Ver de todo lo que está pasando, según usted me dijo, con el ciclón. Está bueno el clima hoy. Está bueno el clima. Para un sancochito, los que estamos de este lado, que está afectando menos. Sí. Pero los que están para el lado este de la República Dominicana. O un azopado. Sí, los que nos guarden allá. Ustedes saben que no se puede exigir mucho. Mire, vámonos rápido, porque tengo... Le digo cuántos videos tengo. No, no, olvídense de eso. Vaya al grado. Tengo más de 100 videos. Vaya al grado. Ya usted sabe que no va a dar tiempo. Ok. Probámonos con el primero. Vamos a ver. Mire, esto es en moca. En moca. Mire esto. Repite ese video. Para que usted me diga, si usted entiende. Abriendo para ir a trabajar temprano. Ajá. O sea, usted sabe que la mayoría de comercios aquí están cerrados. Sí, sí. Ya lo pasamos. Algunos negocios como que no tienen compasión. Alguna empresa. Vámonos con el otro. Miren, y güey, cómo entró. Esto fue esta madrugada. Denle un poquito de sonido. Como a las 3 de la mañana. 3 y piquito. Eso fue cuando estaba entrando el huracán aquí. Vámonos con el otro. El número 3. Vamos pasando rápido. Denle sonido. Esto fue en el Seibo. En el Seibo. Entonces, ya usted sabía que hoy en el huracán usted tenía que proteger esos cristales. Todos los cristales se le rompieron la ventana. Es normal. Sí, pero. Allí en Estados Unidos, usted ve lo ponen acá. El otro. Claro. ¿Dónde es esto? Esto es en Bávaro. En Bávaro. En Bávaro. Esto fue tempranito también. Sí, porque hubo un giro. Sí. Yo estaba viendo a Jim Suri en la noche y no esperaba. Dale con el otro. Este video se produjo. Claro, el número 5. No iba a tocar Bávaro. Esto es en Igüey. Mire cómo se estaba acabando eso por allá. En Igüey. En completo infierno. Ah, sí, no es que son muchos videos. Son muchos. Estamos diciendo primero los lugares y ustedes pónganle un poquito de sonido para uno escuchar. Sí, sí, vamos. ¿Eso fue dónde? En Igüey. En Igüey. En Igüey. Igüey fue, pienso que la zona más afectada hasta ahora. Sí, hasta el momento. Hasta el momento, sí. Vámonos con el próximo, el número 6. Mire esto. Esto fue un amigo que yo tengo allá en Samaná. En Samaná. Que me envió este video tempranito. Él me ha enviado más, pero no me dio tiempo a ponerlo en la producción. Sí. Pero está más fuerte la lluvia ahora. No, no. Ahora mismo, según el último informe que da Jim Turiel a través de sus redes, está sobre Samaná. Exacto. El ojo del huracán. No sé si ha cambiado, Grisel, pero es el último informe que tengo. Hace minutos que notamos eso en la... Como le dije, mire. Hay más videos de Samaná que no me dio tiempo a ponerlo acá. Esta es cuestión de producción, pero están en mi Instagram, si usted lo quiere ver un poquito más actualizado. Mire lo que le pasó a este equipo de prensa. Dele al otro video. Dele sonido. Señor, en este momento, el equipo que estamos en la calle trabajando, casi somos víctimas de una tragedia, ya que un poste de luz casi nos cae en el vehículo, nos cae encima, y por suerte nos salvamos de milagro. Aquí podemos ver las imágenes de que este poste de luz se derribó justamente cuando pasábamos por el sector Villa Ortega, y gracias a Dios, Dios nos preservó la vida. Aquí estamos parte del equipo, que estamos trabajando en la calle. Vámonos con el otro. La gente del hermano canal Telemicro. Mire, yo esta mañana. En Higüey, de los Unidos, Vayaíbe. Mire cómo está esa zona por allá. Ya lo dijimos que Higüey ha sido la zona más afectada hasta ahora, de acuerdo a todos los informes que nos han llegado, y por ahí entró, alrededor de las 3.30 de la mañana. Pasa con el otro, que es también de Higüey, de Vayaíbe. Ahí mismo, el número 10. Mira, estamos aquí en Vayaíbe. Estaba fuerte. Miren, gente, esto es el río. Estamos aquí en Higüey, sector Los Platanitos. Miren, esto es el río. Esta es la realidad de la vida que estamos viviendo, mi gente. Triste, qué triste. Pero esa es la verdad. Pasa con el otro. Esto es el río. Miren, mi gente. También los platanitos. Los platanitos de Higüey. Si la misma dama que grabó el primer video, pues también como este. Ya le hizo el favor de grabarlo y mandárselo para su segmento. No, ese está en las redes. Ah, este ya lo subió a las redes. Pero sabe que siempre le llega a uno. Sí, sí, sí. De todas maneras, estamos hoy en el segmento Jo Fabián Junior al aire, tratando todo lo concerniente a lo que usted tiene en sus manos del ciclón. Aparte, porque es demasiado contenido. Demasiado contenido. El tiempo no nos da. Sí, sí, vámonos con el otro. Esto fue en las Chinas, al norte de Alto Mayor. Al norte de Alto Mayor. Mire, mire. Ay, 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 ay. ¿Tiene sonido? Esa es la tierra de Antonio Río que se me escapó ahorita y nada más me acordé de Antonio. Que Dios me lo tiene. Mire ese techo como vuela ahí en Alto Mayor. Toda esa zona por ahí fue afectada. Vamos al próximo video. Mire este, ¿cómo está eso? En Higüey. En Higüey. Sí, porque mucha gente dice, José Fabián, no, que no pasó nada, porque no pasa nada en Santiago y en estos pueblos, pero estas son imágenes de Díaz Yae, de la República Dominicana de Higüey, y usted lo está viendo en pantalla. En el otro video, por favor. Vamos al otro video. Higüey también tempranito, mire. Higüey. Ah, no, ese es de Puerto Rico. Quedámonos con lo de Puerto Rico. Sí, ese es Puerto Rico. Esto fue en la represa de Comerio. Comerio, en Río La Plata, en Puerto Rico. Puerto Rico, sí. Vamos para Puerto Rico. Vámonos al otro. También en Puerto Rico. Mire eso, un comercio allá. Está un poquito oscuro, pero eso es la calle que está repleta de agua, porque allá se hizo daño. Y que no hay luz en Puerto Rico. Dicen que se ha ido restableciendo en alguna zona. Mire esto. Sí, eso era de las autoridades que estaban. No era una persona que quería divertirse. Eso es en plena calle. Sí. Estaban tratando de rescatar a un grupo de personas que estaban en un asilo. También en Puerto Rico. En Puerto Rico, sí. Todo esto es de Puerto Rico. Todo esto también. Esa fue la carretera en el barrio Guaraguá o en Bayamón, Puerto Rico. Vámonos con el otro. Ok. ¿Y este es dónde? Este tengo que es en el Ceibo. Me lo mandó una pastora de allá. ¿En el Ceibo? Aquí en la República Dominicana. Dominicana, sí. Una pastora me mandó ese video. Uno de los ríos. Sí. ¿Usted sabe cómo es? No tenemos el nombre del río ahí en las notas. No tengo el nombre aquí. Pero se sabe que estas imágenes corresponden a un río del Ceibo. República Dominicana. Parte este. Me lo mandó directo una. Parte este del país. Tiene el nombre de la pastora para que le agradezca. No, ella dijo que era anónimo, quería. Ah, que no. Solamente quería hacerle el favor, mandarle el servicio. Sí, mire esto. ¿Qué número es ese? ¿El 24? ¿Lo puedo confirmar? Sí, ok. Eso es en la playita. San Rafael Barahona. Se le dice ese lugar. En Barahona. San Rafael Barahona. Mire cómo está eso. Vámonos con el otro. Mire estos perritos. Esto fue en la playa en Ponce, en Puerto Rico. Wow. Se quedaron estos perritos atrapados, pero gracias a Dios, pues, lograron rescatarlos. Bueno, de acuerdo a los informes que usted tiene, Grisel, y tú también, Fabiancito, hasta ahora no se ha ofrecido detalles de personas fallecidas ni en Puerto Rico ni aquí. No, no. Hasta ahora eso es lo que tenemos. Heridos, sí, heridos, sí. Heridos, sí. Sí, siempre hay. Tengo imágenes de heridos. Y mucha gente en los refugios, como es natural, toda esa gente que vive en la parte de abajo, que fueron sacadas. Ese es el río Los Siete Chorros, en San Lorenzo, Puerto Rico. En Puerto Rico. Los Siete Chorros. Se llaman Los Siete Chorros. Vámonos con el 27. Parece que hay más chorros de los siete. Mire esto cómo está inundado ahí. Esto es la situación en Coamo. ¿A dónde? Coamo, en Puerto Rico. Así se llama. En Puerto Rico. Sí, Puerto Rico ha sido la zona más afectada de este huracán. De eso no hay duda. También en Puerto Rico. Mira, esto fue ese río. Sí, perdón, el puente que se fue. Eso fue el puente en Utuado, en Puerto Rico. Ese puente. Mire, como usted está viendo ese puente, cómo se fue ahí. Sí, se fue entero. Se fue entero. Esto fue ayer. Esto fue ayer en Puerto Rico, sí. El río, la corriente del río, se llevó el puente enterito, se lo llevó. Claro, mire, déle sonido. Mire, que los boricuas son cosas aparte. Mire lo que estaba haciendo este señor aquí. Están montando en su, ¿cómo se llama esto? En su jet ski. Un jet ski, exactamente. Un jet ski. Pero no es el solo, hay varios. Ah, pues hay varios. O sea, como un deporte. En el medio del ciclón, ellos están en su jet ski. Y las autoridades que se han preocupado por ellos. Y ellos gozando. Cosas veredas. Exactamente. También en Puerto Rico, este. Esto fue. Está feo. Esto está feo. En Calle, Puerto Rico. En Calle, Puerto Rico. En Puerto Rico, mucha agua, mucha agua. Mucha agua. Y los vientos también, hay que decirlo así. Ok, mira, no todo es malo. Dale sonido para que usted escuche. Vamos a darle sonido aquí interno. Ya encontró 10 dólares en la reportera. O sea, que no todo fue malo para ella. La que estaba reportando. Sí, la que está en Puerto Rico. Correcto, 10 dólares que caen bien. Claro. 10 dolaritos. Cuando sea caen bien. Mire, tengo más videos, pero son un poquito más largos. Entonces, no nos dio tiempo a prepararlos. Pero son bastantes informaciones que están llegando. No, pero si hay más informaciones. No, no hay más. Hay que prepararlos los otros. Hay que prepararlos. Pero hay más videos de lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque van llegando más. Usted sabe que no es como antes. Ahora le llega lo que está pasando en Samanán. Y, güey, en una parte de Santiago le llega el video. Entonces, si usted quiere verlo, puede ir a nuestra página de Instagram, Jo Fabian Jr., para que se entere de toda la situación del huracán Fiona, que está ahora mismo azotando a la República Dominicana. Bueno, en sentido general, esas son las informaciones que tenemos pasadas las 2 de la tarde, de acuerdo al predictor Jim Suriel, pues estaría yendo el ojo del huracán desde Samaná, donde se encuentra en este momento. Hemos tratado de conectar con algunos compañeros de Samaná. Ha sido imposible. Hemos tratado de conectar directo. Pero, gracias a Dios que por lo menos hasta ahora no tenemos informe de personas fallecidas. Hasta ahora. Quiero confirmarla, porque me han llegado algunas informaciones, pero hasta que no la confirme, no la quiero dar con relación a algunos momentos. Sí, se puede confirmar antes de que... Sí, claro, la voy a confirmar antes de... Bueno, no se nos vayan. Sigan con ustedes y nosotros. Buen provecho.